Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Hoy tenemos un vídeo de los que os van a gustar porque me comentó Bugdi que han llegado comentarios de que queríais vernos a los dos en acción, que podíamos hacer retos conjuntos y hoy nos hemos tirado toda la mañana buscando género para hacer vídeos para los dos canales. O sea que ya sin más rollo nos vamos a la acción. Aquí tenéis a Bugdi en busca y captura de alguna pieza para su canal, a ver si tiene suerte. En este lote estoy mirando de comprar una pieza que me interesa, que es este libro, que va junto con esa figura. Bueno, a mí de lo mío me han pedido una locura, totalmente una locura. El Topán sigue por ahí en acción, a ver si puede comprar algo él para su canal y para su reto. Bugdi, ¿qué? ¿Podrás pillar algo o no? A ver si es verdad. Me gusta esta tapa. Por si algún día compro alguna tetera o lo que sea, que no tenga la tapa. Quedará muy guapo. Eso está bien pensado. Mirad que lote más guapo. Un montón de cosas de plata. Menudal bonito. A mí me interesa ese libro, que va con una escultura del hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, pero me han pedido una locura. Y ahora estamos mirando a ver si sale alguna cosita así al despiste. ¿Qué piensas de esta tapa? La verdad que esto se va animando. Ya cada vez salen lotes más curiosos, con más cositas. Hoy ha estado bien, ¿no? A ver si conseguimos comprar las dos piezas que queremos. Hemos hecho una oferta, nos hemos ido así al despiste. A ver si ahora nos llaman. Él quiere una pieza de plata y yo quiero el libro ese. A ver si nos los dan. Y es que es para probar. Mira, esto es loco. Bueno, ya está. Al final lo conseguimos. Bueno, ya al final lo hemos conseguido. Bueno, lo ha conseguido Mark. Tenemos una cosa para cada uno. Sí, la verdad es que sí. La tapa la ha cogido. Y bueno, os explicaré yo para qué quiero la tapa. Bueno, ya lo he dicho antes, pero bueno. A ver. Mark está aquí. Le servirá para... Con su caja. Con el libro. Ahora os lo va a enseñar. Ha estado bien. Ha estado bien. Hostia, que hora con el sol no se ve nada. Ha estado bien. Ha estado bien, la verdad. A ver. Hasta dentro de un rato. Sí. A ver. Bueno. Ya estamos aquí. Gracias. Esto por si algún día me saldrá alguna tetera antigua. La mayoría tiene la tapa rota. Entonces ya la usaré. Que Mark, por cierto, me la ha regalado. ¿Vale? Así que gracias Mark. Yo por el regalo. Aquí está la tienda. Ha quedado muy guapa. Que aquí la gracia ha sido lo que siempre os digo. De comprar en lote. Lo que quería el Topán era muy barato. En comparación a lo que compraba yo. Entonces, en vez de negociar por separado. Cuando yo ya me he puesto de acuerdo con el precio del libro. Le he incluido la tapa. Y entonces a mí no me ha salido. No me ha costado nada. No me ha incrementado el precio. Porque han aceptado la oferta. Yo era lo que quería pagar por el libro. Entonces la tapa se la he regalado. Mirad siempre de comprar en lote, en cantidad. Porque es la manera de que una cosa salve la otra. Si compráis por unidades es más difícil. Es más complicado. Lo hemos conseguido. Bueno, al final hoy está siendo un día súper productivo. Esto de que BookDi haya empezado su canal. Me está obligando a trabajar más a mí también. Al final alguien me ha puesto un comentario que tendría que retar a Marc. Pues hoy ya parece que ya empezó. Vamos a hacer cosas. Vamos a hacer cosas. He comprado unos pollos. Una pareja de gallos de plata. Pesan un kilo o seiscientos. Y él ha comprado cosas pequeñas. Bueno, que ya os las enseñaré en un vídeo que hará él. Sí, os haré un vídeo y ya os lo enseño. Estamos en contacto. Este es el libro que he comprado antes. Que ya os lo enseñaré seguramente en otro vídeo. Y esta es la pareja de gallos. Imaginaros. Entre los dos, un kilo seiscientos. De plata. Siempre, ante la duda, comprobarlo. Como veis aquí en la pata. Tiene los contrastes. De la estrellita, aquí, más cerca de la uña. Aunque no se vea muy bien. Y aquí el otro. O sea que es plata. Aseguraros. Bueno, y vamos a tomar el café. El café de media parte. Y han parado al topán. Le están ofreciendo algo por ahí. Esto es un no parar. Y si me notáis que estoy como cansado es por la puñetera mascarilla esta que vas respirando tu propio aliento y acabas que te ahogas. Está un calorazo. Pero bueno, es lo que hay. Ahora le están ofreciendo unos candelabros ahí al topán. Aquí el amigo. Es un no parar. Aquí siempre hay movimiento. Siempre hay movimiento. Bueno, ahora ya podemos ir a tomar café. Ya está. De momento. Por ahora. Que vaya mañana. Que la opción se acabó. Vaya mañana. Con lo tranquilo que estaba yo aquí con mis vídeos de la vitrina. Y ahora tendré que hacer cada día en busca y captura aquí de género nuevo. Bueno, dos horas de lucha llevamos aquí. Sí, son las nueve de la mañana y ya llevamos dos horas comprando cosas. Bueno, al final acabo de hacer la compra de la semana. Mirad toda esta bolsa. Toda esta bolsa. Ahora os lo enseñaré de cerca. Está toda llena de cositas pequeñas de plata y de cositas de coleccionismo. Así menudall bueno de calidad. Mirad estos marcos de plata con esmaltes. Que ya que no enfoca. Ahora. Y un montón de... Bueno, de menudall de plata está la bolsa llena hasta abajo. O sea que ya con calma ya haré un vídeo o muchos enseñando todo el material que acabo de comprar ahora. Bueno, como era de esperar. Ahora está Bugdi mirándose el lote que acabo de comprar. Toda la bolsa llena. Que dice que hay cosas que le pueden interesar a él. A ver qué hace porque... Hay tres piezas que me gustan. A ver si lo engaño. Miedo me da. O sea, vais a ver su reto de transformar 50 euros en 500 de golpe a mi costa. Me va a pegar una enculada que veréis. Bueno, aquí al final se han separado estas tres piezas. Que veis esto es un sonajero antiguo de plata. Esta cajita de plata le ha hecho gracia. El cofre del tesoro. Y esto que es una tabaquera china. Que con esto es con lo que va a hacer la pasta. Y el mamón me quiere pagar de las tres cosas 100 euros. Que está muy bien pagado. Que está muy bien pagado, dice él. Claro, ¿qué va a decir, no? Él es el que compra. Bueno, se lo vamos a dar. Y luego ya veremos en sus vídeos a ver qué coño pasa. Porque lo más seguro que esto... Bueno, está claro que todo el mundo lo hace para ganarse la vida. Pero yo creo que con esta es con la que se va a ganar el dinero. Estas dos le van a salir gratis seguro. Que guapa esta moneda. Estas le van a gustar. Sí, así aquí tengo para hacer... Hay muchas cosas, eh. Hay para hacer 100 vídeos. Hay muchísimo, muchísimo género. De aquí más. Bueno, pues eso. Le vamos a dar estas tres piezas en 100 euros. Y que sea lo que Dios quiera. Porque así yo también rebajo el coste de todo esto. Una cosa que quiero añadir yo. Bueno, esto es un mensaje de agradecimiento a toda la gente que ha empezado a seguirme. A raíz del vídeo que ha hecho Mark antes. Muchísimas gracias. Sois los mejores. Hoy se ve en vídeo un montón de cosas que he comprado aquí en el mercado. Le he engañado a Mark. Al final sí que lo he conseguido. Y bueno, pasados por mi canal. En el vídeo anterior de Mark está el enlace. Y bueno, hasta la próxima. Y muchísimas gracias a todos los suscriptores que habéis venido de la cuenta de Mark. Muchísimas gracias. Bueno, sois los mejores. Y ya está. Es que no puedo decir nada más. Muchísimas gracias. Bueno, amigos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta nueva tendencia que vamos a coger con el canal también. A raíz de que mi amigo Bugdi ha empezado su canal. Pues va a ser mucho más entretenido. Mucho más ameno. Hacer como que los dos canales vayan en paralelo. Porque así yo le grabo a él. Él me graba a mí. Y creo que serán vídeos mucho más entretenidos. Y aquí lo voy a dejar. Como siempre os digo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Si os ha gustado lo que habéis visto. Darle aquí para suscribiros. Y para todo el mundo os dejaré otro enlace a otro vídeo de los míos por aquí. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta la próxima, amigos.